Atención Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total Siempre van a hablar Hay que cantar al prejuicio social Y discernir entre el bien y el mal Porque al final no lo puedes cambiar Siempre van a hablar ¡Gózala! Que se acabe el mundo Gózate la vida completa ¡Gózala! Que se acabe el mundo Gózate la vida completa Que se acabe el mundo Gózate la vida completa Que se acabe el mundo El mejor de la salsa, papi Con la varita de Harry Potter Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque al final no lo puedes cambiar Siempre van a hablar Hay que cantar al prejuicio social Y discernir entre el bien y el mal Porque al final no lo puedes cambiar Porque al final no lo puedes cambiar Siempre van a hablar ¡Gózala! Que se acabe el mundo Gózate la vida completa ¡Gózala! Que se acabe el mundo Gózala! Gózate la vida completa ¡Gózate la vida completa! ¡Gózate la vida completa! Que se acabe el mundo Y más que nada La vida es muy corta y se acaba Entrega mucho amor Y no dejes que te digan Que eso es malo Si te hace falta Gózate la vida completa ¡Gózate la vida completa! ¡Gózate la vida completa! Que se acabe el mundo Como yo no sirvo Según dices para nada Como no soy De la forma en que tú piensas El mundo se acaba Y yo sigo siendo el mejor Gózate la vida completa Esto es para arriba ¡Gózate la vida completa! ¡Gózate la vida completa! Que se acabe el mundo Y amor Cuando sobre la tierra No haya ya ni dolor Solo habrá una lumbre Y esa será el amor Gózate la vida completa Como te alumbró Que se acabe el mundo De ese año se rompió El tiempo se acabó Sonaron las trompetas Siento una voz que me dice Y yo pasaría de tonto Si no supiera Gózate la vida completa A rezar Con el Vaticano ¡Chuchín! ¡Gózate la vida completa! ¡Gózate la vida completa! De luna, sol y alborada, de sueños en la cañada, de madrigales y trinos. Córdate la vida completa, que se acabe el mundo. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar.